Igual que un niño abandonado, en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar Quieren agitar, me incitan a gritar, son como una roca, palabras, nombre tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Estoy vencida porque el mundo me es así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre, nada más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa en vos Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada más vibra, nada más que va En contra una pared dejé pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Do-ing Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café serían excluces para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Cada vez que toco un poco el fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión de llegar Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Yo no busco el que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un shanty dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Y me voy a salir Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muero bien Y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo y yo me trato de zafar Alguien que grita entre los nuestros Alguien que los va a coliviar Pero venga lo que venga Para bien o mal Tira Tira para arriba Tira Y si no ves la salida No importa mi amor No importa Tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas No bloquees mi amor No bloquees mi amor Tira Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiérate aparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Es por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si cargo me levanto siempre Me al costado del camino Veo ángeles caídos Cada vez que nos peleamos Cada vez que nos peleamos Cada vez que estamos bien Cada vez que nos encontramos Lo volvemos a perder Cada salto en el vacío Cada salto en el vacío Es una cuestión de fe Nunca nada se repite Como la primera vez Siempre nos quedamos Y voy a salir a buscar Voy a salir a pegar Vuelta y vuelta y vuelta Y vuelvas en el aire Hace calor Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Lo dijo un soldado romano a Dios No se puede vivir del amor No se puede comer al amor Las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede, no se puede vivir del amor Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Dale, dale con el look Pero no termines como Hapsen Cook Dale, dale con el look Pero no termines como Captain Cook Estoy rodeado de viejos vinagres Toda alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Toda alrededor Los ingredientes más finas están en la mezcla No voy en tres, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tres, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, pero que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor va a ser Pero como el amor va a ser Fue el desaparecer Desaparecer Refugiados sobre el diván Buscándonos Agitados por nuestras formas Buscándonos Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve, tuve, tuve Tuve que dejar De hacer el amor En el momento Fui en busca De un abrigo Hacía frío Encendí Un cigarrillo Tenía miedo Ya lloví Un misil En mi placar En mi placar Un modelo para armar Pero nunca para desarmar Sofocado Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Un remolino mezclar Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Imágenes paganas Imágenes paganas Imágenes paganas No, no puedes ser feliz Con esta gente hablando, hablando, hablando Em restaurant Me lo imagino Me lo imagino No, no te debes Chaya Oh, Chaya En nuestra declaración, tiempo de revolución Oh, Chaya Oh, Chaya Oh, Chaya Oh, Chaya Siempre y cuando vos querés Vamos a nosotros caminando Vamos a nosotros caminando Vamos a nosotros caminando Vamos a nosotros caminando Éxtasis, todo el tiempo vivo en éxtasis Una forma de amor, un remedio de ser Nunca me limé a decirte nada Nunca me limé a mostrar mi amor Nunca penetré en tu mirada Vamos a nosotros caminando Vamos a nosotros caminando Vamos a nosotros caminando Vamos a nosotros caminando Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Hola, 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 hola Que me suena, me suena muy fuerte En mi corazón Por eso yo te digo hola Hola Mira, hola, 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 hola Jonas, villanita ή eñato O una vez Bueno, ya tampoco puedo París Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Un hueco en mi habitación Acuérdate, levántate No puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no ¡Suscríbete al canal! Por mirarte estoy accidentado Tengo miedo de no recuperar Es el tiempo una herida infracable ¡Qué difícil para cicatrizar! Alguien me ha dicho que la soledad se está en detrás de sus ojos Y que en tu blusa adora sentimientos ¡Dice y parce! Que respiras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me ambrates Suavemente ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah! ¡Ah, coño! 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 ¡Ah, coño!